que uno de mis más grandes errores fue no darle la razón a mi madre. Me queda claro qué tipo de persona eres. Y eres un asco. Lárgate de aquí. Si tu abnegada madrecita te dio la espalda, Tania, yo con mayor razón. ¿Piensas que me voy a morir porque me dices esas cosas? No, señorita. Tú te avergüenzas de mí. Yo también me avergüenzo de ti. Y desde este momento, desde este momento, Tania, me olvido de que existes. Tania, Gracias por ver el video.